¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Para el día de hoy vamos con un ejercicio de ángulo de torsión en el rango elástico. Se trata de un ejercicio que enviaron los estudiantes del Grupo de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. Un saludo especial para ellos. El ejercicio dice, un eje cilíndrico hueco, mide 1,5 metros de longitud, ahí está la longitud del eje, y tiene diámetros interior y exterior de 40 y 60 milímetros, ahí está en la cota, 60 el diámetro exterior, 40 el diámetro interior, o sea que tiene 10 y 10 de espesor de pared. Respectivamente, ¿qué par de torsión, cuánto es el torque que yo debo aplicar en el extremo del eje, acá, en este extremo del eje, para producir un giro de dos radianes? Dos radianes son mucho, ¿no? Como 110 grados pasaditos. Entonces, después de los 1.5 metros, el extremo quiero que gire dos radianes. Me dicen que utilice el módulo de rigidez a torsión para el acero de 77 gigapascales. Entonces, vamos a extraer la información. Y aquí está la información. Entonces, la longitud del eje, ¿cierto? Que son 1.5 metros, el radio exterior, fíjese, diámetro 60, radio 30 milímetros, pasada a metros 0,03 metros, igual con el radio. El diámetro interior, 40, radio 20, expresado en metros 0,02 metros. El módulo de rigidez a torsión, 77 por 10 a la 9, porque son gigapascales, entonces 10 a la 9 pascales. Y el ángulo de giro, dos radianes. Bueno, ¿qué vamos a emplear para la solución? Pues vamos a emplear la ecuación de ángulo de giro en el rango elástico, ¿cierto? De esta ecuación voy a despejar el torque, que es la pregunta del problema. Ah, bueno, aquí dentro de las preguntas, entonces está el torque. Fíjese, me están pidiendo que cuánto torque, qué torsión deberá aplicarse en el extremo, o sea, cuánto torque. Esa es la pregunta del torque. Entonces de aquí vamos a despejar el torque. Para ello debo conocer, el ángulo de giro, lo conozco, dos radianes. La longitud del eje, la conozco. El j, j es el momento polar de inercia. Ese momento polar de inercia, pues me toca calcularlo, ¿no? Recuerden que el momento polar de inercia para un eje es pi medios menos del radio a la cuatro, pero para un eje macizo. Para un eje hueco, entonces aquí anotémosle para el eje hueco, es pi medios, aquí arriba me faltó el medios, pi medios del radio exterior a la cuatro menos el radio interior a la cuatro. Y fíjense, me están dando todo, me están dando la medida del radio exterior a interior, luego puedo calcular el j. Y el módulo de rigidez también me lo dan. Luego es un problema clase uno, que es solamente reemplazar y ya. Entonces, para aprovechar el espacio de una vez aquí, calculemos el j de un eje hueco. El j de un eje hueco es igual a pi medios, factor del radio exterior a la cuatro menos el radio interior a la cuatro. Como conocemos todo, simplemente reemplazamos, ¿cierto? Hacemos las operaciones y el j para ese eje hueco nos da 1,021 por 10 a la menos seis metros a la cuatro. Son las unidades. Y entonces ahora, como ya tenemos toda la información, entonces lo que hacemos es despejar, ¿no? De aquí vamos a despejar el torque. Miren, t. Estos dos que están aquí dividiendo, están de denominador, ambos se van al numerador a multiplicar a fi. Entonces me quedaría fi por j por g igual a torque por longitud. Y ahora, esta longitud que está multiplicando al torque, ¿cierto? Como voy a despejar el torque, pues sencillamente esta longitud la bajamos a dividir acá y allá nos queda despejado el torque. Entonces coloquemos el igual aquí en la mitad, bajemos este torque acá y coloquemos la raya y entonces ahí nos quedó despejado el torque. El torque es el ángulo por el momento polar, por el módulo de rigidez sobre la longitud. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces torque igual, ojo con las unidades. Ahí está, torque igual a dos radianes. Ojo, el ángulo debe estar expresado en radianes, ¿listo? Pero los radianes no son unidad. O sea, usted sabe que esto debe estar en radianes, más sin embargo, no escriba radianes porque no es unidad de trabajo, es unidad de medida de un ángulo. Listo. Eso acá, por el valor de j que acabamos de encontrar y eso multiplicado por el módulo de rigidez. Pero ojo, el módulo de rigidez está en pascales. Recuerde que pascales equivale a newton sobre metro cuadrado. Listo. Y sobre la longitud que es 1.5 metros. Miremos las unidades. Entonces acá tenemos este metros a la 4. Aquí tengo metros cuadrados y metros a la 1. Entre estos dos formo metros a la 3. Simplificaría con el metros a la 4 de arriba y todavía me queda un metro. Y aquí tengo newton. Entonces las unidades del torque son newton metro, ¿no? Entonces la respuesta me va a quedar en newton metro, unidades de torque. Y ahora, esta operación me da 235.855 newton metro. Que recuerde que normalmente esto se expresa como 235.855 kilonewton por metro. Y este es el valor del torque que habría que aplicar en el extremo libre de ese eje hueco. Acá, en el extremo libre del eje hueco. Para causar un ángulo de giro de este extremo de dos radianes. Y eso ha sido todo por hoy. Recuerden, si necesitan ayuda con ejercicios me los envían con tiempo al correo y con gusto a los grupos que estén interesados les colaboro. Un saludo. Hasta el próximo video.